Miren nada más que delicia, no sé qué comer, no, más bien no sabemos. Hola señor. Buenas noches. Díganos a ver qué menú tiene y en dónde podemos hospedarnos la próxima vez o invitar a las personas para que vengan aquí a hospedarse. Aquí en el Hotel Rix, con mucho gusto los esperamos cuando gustes, cuando gustes también. Y tenemos un menú internacional el día de hoy, domingo 4 de junio. Ok, muchas gracias, qué amable. Para servirle igualmente. Bueno, les estaba contando, aquí tengo, miren todo, todo lo que es. Aquí te podemos ver. Aquí también hay fruta. Miren qué rico, qué tal se come aquí señora. Delicioso. Delicioso, ¿verdad? ¿Recomendable o no? Sí. ¿Estamos en el Hotel Rix? Sí. Y es muy completo, ¿verdad? Sí. Bueno, la verdad es que ha habido muchísima variedad. Nosotros llegamos el viernes y hemos estado disfrutando de todas estas delicias. Miren nada más. Miren. Yo haciéndole promoción al hotel para que ustedes vengan y disfruten de todo lo que hay aquí. Miren. Claro que lo voy a entrevistar. A ver. Hola señor, buenas noches. ¿En serio? Miren nada más aquí me encontré. ¿Ese es de Oaxaca? ¿Cuál es su nombre? Deberio Rópez. Ok. A ver, díganos qué menú tiene, qué menú tiene ahorita en la cena. Es una cocina de marisco. Una cocina de marisco lleva el tamarón, el pulpo, pescado, churrito, limito morrón, cebolla, quino blanco, especies. Súper completo. Sí. No saben cómo hemos disfrutado desde que llegamos aquí. Llegamos el viernes y ahorita estoy grabando esto porque estamos celebrando el cumpleaños del hijo de una amiga y nos van a atender. A ver, ¿usted cómo se llama? Francisco Enarco. Aquí estamos para servirle. Ok. Directamente de Acapulco. Ajá, ¿y en dónde? Atendiendo a las personas de Oaxaca. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Y en el hotel? Así es. ¿Nombre del hotel? Mira, aquí tienes. Acapulco Ritz. Acapulco Ritz. Muy completo, por cierto. Hemos estado aquí disfrutando de todo esto. Mira, aquí van saliendo otros. Otros. Mira, esto es lo que yo quería tomar de foto. Miren nada más qué hermosura, qué belleza. Ahorita no han entrado muchas personas. Ah, ya la volví a encontrar otra vez. Miren nada más. Hola, ¿qué tal están disfrutando, Jusena? Muy rico. Muy rico. ¿De dónde vienen? ¿Para qué canal trabajas? No, es un canal mío, es de YouTube. ¿Sabe YouTube? Ok, bueno. Venimos de la Ciudad de México. Ah, súper. Somos cuatro chicas. Somos las cuatro mosqueteras. Ah, las cuatro mosqueteras, qué padre. ¿Cuándo llegaron? El viernes. El viernes. Ah, nosotros también llegamos el viernes. ¿Qué tal? ¿Verdad que está increíble? Está súper completo el paquete y todo. Para que más vengan. A ver, invítalos a que vengan los demás. Claro, vengan aquí a Ritz, está súper buena comida, buen espectáculo, un servicio excelente, buen ambiente. Increíble, la verdad, sí, está increíble. Bueno, pues ya escucharon ustedes. Gracias, hermosa. Oye, ¿cuál es tu canal? Les voy a pasar ahorita porque es un poquito complicado. MKBB. Oye, se los paso. Ya estáis. Bueno. Pues aquí está la entrada. Y bueno. Listo. Creo que es todo. Ah, miren, faltó esto. Hay una fuente bien padre aquí. Bueno, pues creo que con esto concluimos. Y aquí hay más personas. Y ahorita ya me voy a ir a hacer un yo porque... Miren, nada más. Ahora sí tengo que darme un canal. Para que más me sigan. Bueno.